Bienvenidos al noticiero Casanare con Paso Firme TV, donde usted podrá encontrar las principales noticias de la gobernación de Casanare, obras, gestiones, ciudadanía, trámites y todo lo que usted necesita para estar bien informado. Jornada única, matriculatón y canasta educativa para el 2017 son algunos de los temas que se concertan desde la administración departamental con cada uno de los municipios. La gobernación de Casanare viene adelantando mesas de trabajo con las alcaldías de los 19 municipios, con el fin de articular esfuerzos administrativos que garanticen la continuidad de la canasta educativa en el 2017, además de consolidar la jornada de matriculatón en noviembre del presente año. Estamos haciendo una bolsa común, trabajando de común acuerdo para qué responsabilidad vamos a tener el otro año desde la gobernación y qué responsabilidad directa tienen los señores alcaldes de cada uno de los municipios. Ellos también nos ayuden con esta matriculatón que vamos a hacer hacia el mes de noviembre para recuperar esos más de 1.500 niños que hemos perdido. Haya una actividad fundamental con toda la comunidad en la responsabilidad directa que tenemos para no tener un solo niño por fuera de las aulas educativas. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, a través de la Dirección Empresarial, apoya con paso firme a los emprendedores del departamento. En este sentido, el secretario Camilo Montagut acompañó a un grupo de científicos casanareños en la Feria Bio Novo 2016, realizada en la ciudad de Bogotá. Bueno, la Gobernación de Casanare no solamente viene apoyando el sector primario en la parte técnica, sino también estamos apoyando en el sector de innovación. Es por eso que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente hemos trazado una ruta para apoyar a empresas que estén trazando proyectos de innovación tecnológica para la transformación del sector productivo. El producto innovación llamado Rinconferona para combatir la emergencia fitosanitaria a causa de la infestación del anillo rojo, enfermedad que ataca a los cultivos de palma por medio del Rinconporus palmarum, insecto conocido como el pitudo negro, fue expuesto en la feria. Esto surgió de una investigación que empezamos a realizar para el sector palmero de Casanare, obtengo una declaratoria de emergencia fitosanitaria a causa de la infestación del anillo rojo, una enfermedad que es incurable en las palmas y la manera de prevenirla es atrapando al pitudo negro, este insecto que transmite la enfermedad y por eso debe ser capturado en las plantaciones antes de que infecte las palmas. Para ello entonces desarrollamos nuestro producto que es la feromona rincoferona, es un producto que sintetizamos en Casanare, donde este producto viene a solucionar un problema sentido de los palmicultores de la región y con ello dar respuesta para poder prevenir y controlar esta enfermedad en las plantaciones palmeras de Casanare. Se concluyó la etapa de encuestas del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en donde los casanareños expusieron las problemáticas de violencia, crimen e inseguridad que los afecta. El equipo consultor del Plan Integral de Seguridad y Convivencia realizó una muestra de unas encuestas de percepción de seguridad, lo que buscamos nosotros con esas encuestas es conocer la opinión de las personas frente al tema de seguridad, conocer su percepción, si se sienten seguros, si no se sienten seguros, qué factores hacen que se sientan seguros, qué medidas toman los ciudadanos casanareños y finalmente lo que buscamos con la encuesta es conocer la confianza que tienen nuestros ciudadanos con las instituciones. Realmente depende del Comité de Orden Público cuando se defina la aprobación del plan, en ese momento seguimos en construcción, ya se están desarrollando las estrategias, ya se socializó el diagnóstico, se les entregó oficialmente a las entidades que conforman el Comité de Orden Público el diagnóstico, de qué se trata, cuáles son los delitos, todavía está por hacer algunos ajustes para poder definir esas estrategias de la manera más rápida y una vez esas estrategias se definan, poder sí a planificar los recursos y hacer las otras dos etapas que en un corto periodo de tiempo esperamos poderlo terminar. Ya estamos prácticamente en las últimas reuniones de grupos de diferentes gremios, diferentes comunidades, diferentes actores de la vida social del departamento de Casanare, elaborando este plan de integral de seguridad y convivencia ciudadana que pensamos presentarlo a más tardar en la próxima semana ante el Comité de Orden Público. Y esto nos va indicando cómo debemos orientar este plan y los recursos que alimentan ese fondo provenientes del impuesto a todos los contratos de obra pública del departamento. Hasta el 22 de octubre, Animals Colors estará en Casanare. Rosy, usted nos tiene todos los detalles. Adelante. Gracias Tatiana. Sí, nos encontramos desde Gran Plaza Alcarabán en una exposición muy especial de nuestros niños, niñas y jóvenes que están en la modalidad de artes plásticas en la Dirección de Cultura y Turismo Departamental. Me encuentro con la maestra Tatiana. Ella nos va a contar cómo ha sido el proceso con estos niños, niñas y jóvenes. El proceso ha sido muy interesante ya que comenzamos desde mayo. Hemos tenido un proceso del dibujo básico, figuras geométricas. ¿De qué se trata la exposición que pueden encontrar aquí en Gran Plaza Alcarabán? La exposición trata acerca del animal favorito del estudiante. Es un proceso de teoría del color que se viene trabajando ya hace unos meses con los estudiantes. Como ustedes pueden ver, es un proceso muy rico visualmente en cuanto al color y en cuanto a la geometría, geometrización de estos animales. Bueno, ¿se hace la invitación para que más niños se acerquen y de pronto exploren lo que son las artes plásticas? Sí, claro. Les hago la invitación a todos los niños de la ciudad de Yopal y a los niños de Casanare a que se acerquen a la Dirección de Cultura y Turismo, a los cursos de artes plásticas. Invitadísimos. Muchas gracias. Bueno, Tatiana, entonces todos invitados. Hasta el 22 de octubre está esta exposición aquí en Gran Plaza Alcarabán, así que no lo olviden echarse una pasadita y ver estos hermosos trabajos. Rocío, muchas gracias a usted y a todos los televidentes que nos acompañan en Casanare con Paso Firme TV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, twitter, arroba gov Casanare, facebook, gobernación de Casanare y en www.casanare.go.com. Hasta entonces.